¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a declamar un poema titulado Botoncito, escrito por la poeta Gabriela Mistral. La poeta, a través del poema, nos habla de los niños que crecen y se van. Así como también del dolor que sienten los padres por ellos. Así que les invito a que vean el poema Botoncito. Yo tenía un botoncito aquí junto al corazón. Era blanco y pequeñito como el grano del arroz. De la luz lo defendía a la hora del calor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo, fue creciendo y su sombra me pasó. Fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Fue creciendo, fue creciendo y el regazo me llenó. Y se fue por los caminos como arroyo cantador. Lo he perdido y así canto por mecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si fue así, regálame un like, suscríbete y recuerda activar la campanita de notificaciones. Porque así no te perderás ninguno de mis videos. Pero antes de irnos, quiero mandar saluditos a Isabel Verastegui, Luis Eduardo Aguirre, Jenny Mazariegos, Valentina Jiménez, María Elena Nieves y a muchas personitas más que andan dejando sus bellos comentarios. Se los agradezco un montón. Recuerda suscribirte porque no falta nada para llegar a los mil seguidores. Se los agradezco. Y sin nada más que decir, yo soy Camila Valencia y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!